Vale, pues bienvenidos todos y os dejo con Francisco Javier Sanz sobre Cliff House. Mi nombre es Francisco Javier Sanz Olivera, soy data engineer en Nokia, pero bueno, realmente en Nokia llevo dos meses porque realmente trabajaba para una empresa finlandesa que se llamaba Contel que la acaban de comprar y soy un poco outsider en la empresa. Esos son mis Twitter y mi GitHub para el que quiera preguntarme cualquier cosa. Realmente en GitHub no hay nada, alguna colaboración, algún proyecto open source y poco más. Voy a hacer un poco un receso de cómo ha sido una pequeña historia de las bases de datos. Y bueno, para los que ya llevamos bastante tiempo en este negocio, recordamos que allá por finales de los 90, los 2000, realmente nadie se planteaba usar casi ningún tipo de base de datos más allá de un SQL. Y encima, digamos que había un poco de vendor lock en el sentido de que estaba DB2, Oracle, no había ni siquiera inicialmente las versiones opresores SQL que tenemos ahora en el mercado. Pero a partir de los 2000, por una serie de cosas, de repente todo cambia. Primero empiezan a salir bases de datos SQL open source, las que ya conocéis, MySQL, MySQL, Postgres, etc. Y ya luego hay gente que se empieza a plantear, ¿conocéis el modelo ACID? ¿Quién conoce aquí el modelo ACID? Que es básicamente de transacciones y demás. Pues hay gente que se empieza a plantear romperlo para escalar porque el modelo ACID tiene un problema de que si es tan estricto que no te permite escalar tus aplicaciones. Y con la llegada de internet y el uso masivo de según qué aplicaciones, se necesita cambiar a algo así. Ahora, hemos pasado un poco al otro extremo. Básicamente, hemos pasado de tener muy pocas opciones a la hora de almacenar datos a tener infinitas. De hecho, no sé, hay por ahí una página web, no sé si la habéis visto, que es Pokémon o tecnología de Big Data. Que es básicamente un juego donde tienes que adivinar si lo que te está enseñando es un Pokémon, es un nombre de Pokémon o es un nombre de Big Data. Y yo lo he hecho y llegó un 60% o algo así a hacerte. O sea, ahí, de repente verás que es que es un Pokémon y te sale, y resulta que sí que es una tecnología de Big Data. Bueno, pues aquí un poco, esto está totalmente sesgado. Básicamente, he hecho yo la nube de palabras, está a mi entender, pero sí podemos ver que SQL sigue estando ahí, pero existen otras cosas como no SQL, frameworks de Big Data como Spark o Hadoop, BigQuery y la nube, cachés en memoria como Redis, etc. Kafka como gestor de colas, que también por ahí, por ahí, Rabbit en Queue, en fin, infinidad de tecnologías que hoy en día podemos usar para, básicamente, persistir nuestros datos. O, bueno, no persistir, sino acceder a ellos, porque, por ejemplo, Redis puede usarse como cache, por ejemplo. De todas estas, he puesto aquí Analytics un poco a propósito, porque realmente quería, es lo que va esta charla. Básicamente, las bases de datos en columnas, el objetivo que tienen son las analíticas. Es tener muchos datos y procesar cualquier tipo de estadístico sobre ellos de forma rápida. Este tipo de bases de datos se llaman OLAP, que es en inglés Online Analytical Processing, y están, como ya he dicho, orientados a estadísticas. KPIs, hay mucho time series, en el sentido de que están muy orientadas a hacer tiempos, o sea, digamos, series temporales, en streaming, etc. Vamos a volver y vamos a hablar un poco de qué era una base de datos clásica, las que todos conocéis. No había perpadeado. Básicamente, esta es una base de datos clásicas orientada a filas. Los campos son, porque la demo que voy a hacer luego, he cogido unos datos de una empresa que publica todos los fallos de discos duros que tiene durante el año. Entonces, esta es la tabla que ellos dan, por eso he elegido estos campos. Se puede ver que toda la información está puesta en fila y así es como se persiste en disco. Es decir, toda esta información es contigua. Y si queremos coger cualquier elemento del campo, tenemos que coger la fila entera. Y entonces, si hacemos una query como esta, muy clásica, que es básicamente dame de la tabla DriveStar todos los campos del disco duro que tiene ese número de serie y que ha fallado. Eso, lo que hará la base de datos, tiene dos posibles ejecuciones. Una, usará índice, si lo tiene en alguno de los campos, buscando en el índice, obtendrá el registro. Y la otra, si no tiene un índice sobre ninguno de los campos, hará un scan completo de la tabla. A priori, y lo que siempre nos han enseñado en las bases de datos, es que lo ideal es que use el índice porque va a ir mucho más rápido porque no se tiene que coger toda la tabla. Eso, ese paradigma en las bases de datos orientadas a la columna, cambia ligeramente. Luego existe otro tipo de queries, que son lo que hay gente que llama queries analíticas, que básicamente buscan iterar sobre una gran cantidad de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos un Sered que va a coger todas las estadísticas de discos desde el 2016 hasta ahora, las va a agrupar por fecha y va a pintar la fecha y la media de fallos que tienen los discos de forma global. Este tipo de query, no hay índice que lo arregle porque tienes que recoger absolutamente toda la tabla igual. Y el problema es que como eso está persistido en disco, como ya he dicho, tienes que coger todos los bloques de toda la tabla. Y si tu tabla, que suele pasar, la tendencia de las tablas es que suelen creciendo en campos, en campos y en campos, sueles hacer cada vez más fields, suelen ser tablas grandes. Y entonces estás trayendo mucha información que no necesitas. ¿Cómo lo solucionas? Ah, bueno, aquí está el ejemplo de lo que tendría que hacer esta query para traer esa media, que es básicamente coger toda la tabla, aunque realmente solo necesitaríamos esto y el fallo, pero coge toda la información. La solución a esto es, o una posible solución, es el relacionamiento en columnas. Aquí, si veis, es la misma información, pero ya la ha orientado a columnas. Básicamente, en esta columna se analizarían todo el serial number, el date, model, capacity and bytes, failure, etc. Entonces, en la query anterior, ¿qué tendría que hacer el gestor de base de datos para calcular lo que le hemos pedido? Bueno, coger esta columna, está puesta así para que se vea mejor, evidentemente sería lo traspuesto para que sea más claro, y el fallo. Como esto está persistido en columnas independientes, solo tendría que acceder a la información que me interesa. Y todas estas se quedan en disco y yo no las toco. ¿Qué beneficios tiene este approach, esta forma de hacer las cosas? Pues que cada columna puede comprimirse con un método distinto y enfocado al dato que tienes. Como tú tienes el tipo de datos, dices, vale, yo tengo float. ¿Qué comprime lo mejor float? No sé, pues el alphancoid. Que comprime lo mejor el texto, lo que sea, como sabe el tipo de datos, es capaz de comprimir mucho en disco toda la información. Y esto es muy eficiente porque al final todos sabemos que el disco es mucho más cuello y botella y que la CPU es mucho más rápida. Entonces es más rápido tener más información en disco que sacas y descomprimirla en la CPU que sacar más información en disco. Y otra cosa que tiene es que puedes conseguir memoria contigua y ejecución vectorial. No sé si sabéis que son instrucciones SMID. No sé si SMID significa Single Instruction Multimodata. Básicamente son instrucciones vectoriales. La gente que hace cálculo numérico y algoritmos la suele usar mucho. Porque lo que haces es que tú tienes, por ejemplo, un vector, una matriz y este tipo de instrucciones en las CPUs que tenemos nosotros, CPUs modernas, hay registros de 128 bits, 256 bits. Y puedes traer de memoria un montón de datos contigo a ese registro y en una sola instrucción ejecutar todas las sumas a la vez o todas las multiplicaciones o lo que estés haciendo. Y es una forma que tienen las CPUs modernas de acelerar cualquier tipo de computación normalmente matemática. ¿Qué implementaciones hay ahora mismo de bases de datos orientadas a columnas? Hay más de las que yo he puesto aquí. Nosotros analizamos cuatro. Bueno, tres. He puesto otra porque la que la he conocido después, que es María de B, orientada a columnas. Pero básicamente son on cloud y on premise open source. Básicamente son implementaciones que son propietarias y solo se pueden ejecutar en la nube pública. Una es Amazon Redshift. Y la otra es Google BigQuery. Un poco las analizamos las dos. Amazon Redshift, a pesar de ser on cloud, tiene cierto trabajo de DevOps para instalarla, tienes que mapear con S3, etc. No es trivial. BigQuery es muy sencilla. Simplemente es un tree point. Te dan una piquí para que puedas entrar y haces las queries que quieras. La verdad es que BigQuery está muy bien. Nosotros, de hecho, la descartamos porque había algunas funcionalidades como time zones que no las tenía implementadas y nosotros las necesitábamos. Y porque aparte, en el proyecto que estamos, hay un requisito que siempre está volando por ahí, que es que algún cliente nuestro nos puede instalar en nube privada. Es decir, no nos va a dejar usar la nube pública. Y si estás atado a estas soluciones, no puedes usarlas. Dentro del mundo open source, está Druid, que la verdad también la evaluamos y está bastante bien, pero no nos gustó que tiene un lenguaje propietario para hacer las queries, no usa SQL. Ahora están metiendo, tienen ya como una beta de meter SQL, pero todavía el lenguaje que es propietario. Y SQL, lo bueno y lo malo que tiene, es que es muy conocido y, sobre todo, gente de negocio lo conoce muchas veces. Y para gente de marketing que quiera buscar estadísticas para ver métricas de fricción de usuarios y demás, le suele gustar. Y la otra acción es MariaDB. MariaDB, realmente lo que pasó, hay una empresa que se llamó Infinity V, creo, que quebró y se quedaron con, no sé muy bien a qué acuerdo llegaron, pero se quedaron con su tecnología. Y entonces, no sé si habéis usado MariaDB o bueno, SQL es compatible. Normalmente tú cuando creas las tablas dices, normalmente, ¿qué tipo de tabla quieres implementar? Pues ahora ellos son capaces de cambiar el motor y, en vez de usar un motor orientado a transacciones, son un montón orientados a columnas para hacer analíticas. Y, por supuesto, Clit House, que es la que, en este momento, en el proyecto en el que estoy, estamos usando y estamos bastante contentos con ella. ¿Qué es Clit House? Bueno, Clit House, como ya he dicho, es una base de datos orientada a columnas que fue creada por Yandex. No sé si alguno sabe qué es Yandex aquí. Yandex es básicamente un Google ruso. O sea, en Rusia, Google tiene una mínima cuota de mercado y, realmente, la mayor cuota de mercado de tanto de búsquedas, de analytics, etcétera, la tiene Yandex. De hecho, estuve mirando números ayer un poco y, por ejemplo, el año pasado facturaron unos 8.000 millones de dólares. O sea, que son una empresa bastante grande. Y hace dos años o así, 2016, año y pico o dos, liberaron Clit House bajo licencia. Ahora mismo, aparte de los aportes de la comunidad, creo que hay como cinco desarrolladores de Yandex permanentes trabajando en Clit House. Y hay como dos que bailan un poco entre distintos proyectos dentro de Yandex y otros proyectos y Clit House. Ellos argumentan que, básicamente, van a dedicar el 50% del tiempo a hacer features de la comunidad. Es decir, el 50% van a seguir soportando la base de datos para las necesidades de Yandex. Y el 50% lo van a dedicar para pull requests y issues que la gente abra en GitHub para modificar la base de datos. Yo preferí empezar haciendo un poco, hablando de las restricciones, un poco de uso porque no todo es bonito en Clit House y tiene sus limitaciones y hay cosas para las que no funciona y no deberías usarlo. La primera es que no hay transacciones. Sí que los inserts son atómicos, pero no hay transacciones al caso de uso de una base de datos SQL estándar de toda la vida. Si tu caso de uso, no sé qué tal se ve, a lo mejor es un poco... Si tu caso de uso necesita transacciones sí o sí, Clit House no es tu base de datos. Los datos son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que no hay updates y no hay deletes. Una vez que un dato lo has insertado, no hay manera de votarlo a priori. Están trabajando, al parecer, en meterlo, pero todavía no lo han implementado. Existen formas, bueno, no hay tampoco particiones, ya lo diré en el futuro, en un par de puntos después. Pero si puedes votar datos, porque en Clit House internamente los datos están ordenados de forma temporal. Básicamente, el índice que crea lo ordenan de forma mensual. Todo dato que entra siempre parte del índice tiene que ser una fecha y todo dato se ordena dentro del saco que pertenece a ese mes. Entonces, puedes votar en plan a partir de 2014, todos los datos que tenga a partir de junio de 2014 no me interesan todos los votos. Pero no puedes modificar una vez que un registro se ha insertado. Es SQL. Es un dialecto de SQL. Normalmente, SQL siempre tiene el problema de que no es estándar en ninguna implementación, pero este es bastante peculiar. Aparte, bueno, las que ya he dicho, que no hay updates ni deletes. Tiene joins bastante limitados. Luego tiene una cosa que, bueno, ya hablaré, que se llaman diccionarios, que te permiten un poco suplir esa falta de modificar las cosas. Pero no puedes hacer muchas otras cosas que podríamos estar en un SQL normal. Por otro lado, tiene muchas funcionalidades para estadísticas y sobre todo para hacer estadísticos de muchas cantidades de datos. Sobre todo a nivel de hacer cálculos parciales. En plan, un estadístico que cuando llega un número de datos probablemente ya no te interesa seguir mejorándolo porque ya tiene suficiente representación. Entonces, tienen, por ejemplo, cuantiles parciales, etcétera, etcétera. Como ya he dicho, no hay particiones. Es decir, que la única partición que hay es por fecha y es el mes, de hecho. Todas las tablas usan una estructura de datos que se llama Meretree y necesitan, siempre que creas una tabla, la sintaxis es obligatoria meter la fecha y otra clave que se usa internamente dentro de esos bloques mensuales para ordenar. Pero que está todo contiguo. O sea, si quieres buscar, lo que va a hacer es ir al saco del mes y buscar en todos los datos correspondientes a esa columna. Esto va mejorando, pero no hay probablemente hoy en día, sobre todo, ya las bases de datos más maduras tienen muchas herramientas para soporte, administración, migraciones, etcétera. O sea, esto ya va a tener alguna más, una que se llama Tavix, sobre todo, que está basada en web, pero todavía le faltan más herramientas que ayuden a la gente a dar soporte a esta base de datos. Sí que soporta Business Intelligence, o sea, herramientas web de Business Intelligence. De hecho, bueno, ya las diré y ya voy a hacer una demo con una, de hecho. Y tiene más, no hay restricciones, es decir, puede repetir, no tiene, no tiene X, puede repetir un dato miles de veces. Tiene eventual consistency, no sé si sabéis qué es eso. Básicamente, no consiste si normalmente el modelo ACID no lo tiene. El modelo ACID te dice, yo cuando meto un dato aquí, está y te garantiza que está. Y si se cae o no se cae, si por ejemplo tienes una base de datos distribuida y uno de los nodos se cae, y tú escribes, te va a garantizar que siempre los nodos van a estar siempre coordinados. Eso es muy costoso y entonces el movimiento SQL lo que inventó fue este eventual consistency. ¿Qué es lo que te dice? Que eventualmente, si tienes un problema y uno de los nodos se cae y luego lo levantas y se tiene que volver a replicar la información, eventualmente todos esos nodos serán consistentes entre ellos. Pero hay un momento en que no es así y que el estado es inconsistente. Y no hay conversión en civilidad de tipos. Debido a lo de la compresión, es muy estricto con los tipos y como mezclas uno con otro, te va a decir que luego y enseguida tienes que estar convirtiendo y demás. Engines. Bueno, tiene varios tipos de engines en memoria. Por si quieres acelerar bases de datos, o sea, acelerar queries, puedes poner cosas en memoria y de hecho los joins va a crear una tabla temporal en memoria, sets, memories, por interfaz. Puedes hacer tablas distribuidas, es decir, puedes crear shards y dentro réplicas. Los shards son básicamente donde se van a paralizar las queries y dentro de cada shard tiene réplicas que es donde tienes la información réplicada. El mergetree, que básicamente es la tabla principal. El diccionario, como he dicho, que es mutable. Y luego en disco, bueno, unos logs por temas de logs porque también la gente lo usa para manejar logs. Y otra vez el mergetree. Los mergetrees, como ya he dicho, pueden ser distribuidos y soportan datos shards como déplica. Están ordenados por una clave primaria y el mes. Siempre hay una fecha que también parte de la clave. Y este es el ejemplo en el que... Esa es la sintaxis de creación de una tabla que se pone al final. Y como veis, siempre pones la fecha y una clave que tú elijas, que en este caso es el serial number del ejemplo que he estado usando. Carga de datos, para gran carga de datos. Normalmente insert en bloques es muy eficiente. Si tenéis muchos datos es como debería hacerla. La inserción sí es atómica. Y luego soporta un montón de formatos de entrada, como CSV, TSV, JSON. Y tiene un propio formato binario nativo, que es el más eficiente. Pero bueno, está bien si has hecho un dump de una tabla para luego volver a meter. Pero generarlo tú, yo no he visto herramientas. Probablemente estará por ahí el formato, pero nunca lo he usado. El SQL, como he dicho, está bien, pero sobre todo el problema son los joins. Son un poco... A cualquiera que esté acostumbrado a los joins estándar de un MySQL o un oracle con el outer y esas cosas, pues le van a resultar raro porque la sintaxis es un poco distinta. Y además solo permite hacer un join de dos operadores. Luego tienes que anidar uno joins dentro de otro, mientras que normalmente hay otras bases de datos cruzados y te permite hacer joins sobre una misma anidación. Luego dentro, en memoria, tiene tipos un poco distintos a lo que podría tener un SQL, que es como arrays, datos anidados, tiene landas presiones, o sea, puedes crear un array y luego iterar sobre ellas con una landa y una función de onda superior, map, filter, etc. Y luego puedes hacer joins. Tiene funciones domain specific, por ejemplo, tiene muchas funciones de tema de URLs. Como esta gente trabaja mucho con temas de URLs, pues tiene un montón de... Para medir links, partir, IPs, etc. Y luego los diccionarios, que es como se soporta variabilidad. Básicamente, la sintaxis es un poco dada cuando tienes que meter un diccionario en una query, pero lo que te permite diccionario es que te permite, por ejemplo, montar datos que vengan de otra base de datos, como un MySQL, de un archivo. Lo puedes tener en memoria solo temporal, cuando se cae la base de datos no estaría y luego lo tendrías que reproducir, etc. Vale. Como he dicho, sí que soporta herramientas de business intelligence de estas web. No sé si alguno las conoce. Una, la propietaria que yo he visto que soporta es Tableau. No sé si soporta alguna más, como Pentaho o alguna de estas, pero Tableau sí que he visto que la soporta. Y luego las open source es Reddash y Superset. Nosotros evaluamos las dos. No sé si conocéis Superset. Superset es un open source de business intelligence, pero lo usan internamente. Realmente, quien lleva el desarrollo es Airbnb. Yo creí, por un poco eso, que al final íbamos a usar Superset, pero cuando evalué Reddash y Superset no nos gustó más Reddash y nos quedamos con Reddash. Bueno, voy a hacer una pequeña demo. A ver si se ve. Hola. Hola. No sé si puede salir. Ah, sí, estoy aquí. No sale. A ver. Ahí estamos. Vale. Vale, esto está demasiado grande, ¿no? Ahí, ¿se ve bien? Sí, vale. A ver, tengo aquí un pequeño ejemplo. No me ha dado tiempo todavía a subirla. Madre mía, algo es esto. A ver, vamos a ver un poco. Mejor. No me interesa esto por ahora. Vale. Tengo aquí un Compost, para aquellos que conozcáis Docker, que básicamente va a trancar un montón de servicios. Va a trancar un Reddash y va a trancar dos bases de datos. Entonces, un MySQL y un Yunkleet House. Ambas las he cargado con más o menos los mismos datos, que son datos de discos duros que he sacado de esta empresa que publica todos, cada cuatrimestre publica los resultados de sus datos. Ahora voy a arrancarlo. De hecho, queda un Postgres también, porque Uribeis usa Postgres. O sea, que tengo ahora mismo tres bases de datos corriendo aquí en el este. Vale. Voy a ir, solo para mostraros, tengo aquí una query. No se ve muy bien. Me he pasado de tamaño, pero bueno. Básicamente, a ver. No sé si me deja aquí. Ahí. No se ve mucho. Es que lo he puesto en fuente grande antes para que se viese y me he pasado de listo. Esta tabla ahora mismo tiene unos 21 millones de entradas, básicamente. Si yo intento contarlo otra vez, bueno, tengo que conectar. Tiene un bug esta herramienta, que básicamente cree que está conectado, pero no lo está. Vuelvo a conectar. Si yo intento ejecutar esta, que no sé muy bien dónde está ahora, porque no soy capaz de verlo, hostias. A ver. Ah, mira. Gracias. Si yo intento ejecutar esto, a ver. A ver. No sé si ha ejecutado. Está medio, está medio. Está medio, ¿no? Ah, claro, es que no lo veo, ¿no? Bueno, yo lo intenté, sé que está bien, pero tarda cinco minutos, básicamente, hacer un conto o algo así. Entonces, voy a pararlo. Y me voy a meter en el Red Pass, que debo tenerlo aquí. A ver, ¿funciona todo? Vale. Normalmente, en este tipo de aplicaciones tienes que añadir un data source. Yo ya lo he añadido. Y vamos a probar la misma query, aunque tengo aquí una de antes, pero bueno, vamos a probarla. A lo mejor sí lo hago un poco más pequeño esto, ¿no? Así se ve mejor. Y esto era default drive stats. Vale. Ah, joder. Efecto demo. Vale. Ya está. Ha tardado, si soy capaz de verlo. A ver, voy a hacerlo más pequeño aún. A ver si... No se ve, pero... A ver si lo maximizo. Está ahí abajo. Pero ha tardado, básicamente... Ah, bueno, mira, ya sé qué voy a hacer. Ahora, ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Ah, coño. Eso me pasa por dejarme la query ahí. Tiene algún elemento menos, porque pariós, pero vamos, ha contado todas las columnas. Vamos a hacer alguna cosa más interesante, como por ejemplo, vamos a ver... No sé cómo voy de tiempo... Ah, me queda un rato todavía. Entonces, voy a poner... Voy a hacer una query que me va a contar... Me va a sumar todos los fallos. Y me los va a agrupar por fecha. Y me los va a ordenar por fecha. Y me va a dar... Y me va a dar... Y me va a dar... Bueno, creo que tengo aquí las queries De todas formas, por si acaso Vale Y ahora No se ve mucho Que he hecho mal A ver Ah, vale, vale, vale O sea que está ahí Vale, vamos a ver una nueva visualización Para ver si realmente lo estoy pintando bien o no Lo que pasa es que no sé Con tan poca resolución Si vamos a ser capaces de verlo bien Pero bueno A ver, date Total failure Y no sé dónde te lo pone Aquí está Entonces básicamente esto es El número de fallos Que tiene cada disco duro Durante todo el año Y Vamos a hacer algo más Que es por ejemplo Vamos a ver Qué discos duros realmente están fallando Entonces voy a salvar Voy a coger la query que la tengo aquí O sea, qué discos duros Con qué capacidad son los que más están fallando Entonces voy a atravesar la query Si la encuentro Que creo que está activa Ahí está Ahí está A ver, formatea A ver Que la ejecute Voy a hacer una nueva Que es básicamente Chart Con la línea La fecha Y lo voy a agrupar Por el número de gigas Que tiene cada disco duro Entonces podemos ver Que todos los fallos Agrupados por los distintos Discos duros que hay en el sistema Y podemos observar Que parece ser que los que Esto no ha conseguido un poco filtrarlo Pero básicamente estos Son los que más fallan Y ya por último Tengo esta query Que hace algo parecido Pero hace una especie de ratio Básicamente lo que quiero hacer es Porque vale que esos discos duros Están teniendo más Pero también pueden ser más usados Entonces lo que quiero ver es un ratio De cuántos números de discos duros De ese tamaño tengo Y lo quiero comparar Con el número de fallos Entonces Vamos a hacer un save Vale Esto Formatea Uy, el formato matado no me ha hecho Lo ejecuto Como veis estoy iterando Todos los datos Sobre toda la base de datos Y todas Las 24 millones de columnas Que tengo Y está respondiendo En cuestión de segundos Y vamos a pintar Otra vez La misma línea Date Y aquí el problema Es que hay uno Que solo tiene una ocurrencia Y falla Entonces bueno Por eso te destroza un poco La gráfica Pero si lo pintamos así Vemos Que realmente Esos discos duros No es que fallen más Es que simplemente hay más Y que Realmente hay otros discos duros Como este gris Por ejemplo Que no sé muy bien cuál es Este Que está fallando más En proporción al número De discos duros Que El otro Que Que tiene otra capacidad Y A ver Voy a volver a la presentación Básicamente Esta no es O sí ¿Cuál es? No, este es el template A ver ¿Dónde está? La otra está Y ya un poco He terminado No sé si tenéis Preguntas Dudas ¿Hay algún conector ODBC Para esta base de datos? ¿Perdona? ¿O conectores ODBC Para esta base de datos? Sí Hay un conector ODBC En Java Nosotros la usamos desde Go Tiene drivers en Go Tiene drivers Python Ruby Hay bastantes Si vais a Pones conectores Clickhouse en Google Y tienen lo típico Una página Con listados Con todos El jdbc El jdbc es limitado Por ejemplo Pero bueno Como no tiene transacciones Y demás Pues entonces No implementan Toda la funcionalidad Pero porque tampoco El sql lo tiene Y yo por ejemplo Uso el driver de Go Que funciona bastante bien Y tiene un montón De Más o menos Todos los lenguajes Que te puedas pensar Tienen un driver Tiene los protocolos De acceso Tiene uno Nativo Sobre TCP Y luego un API 3 Que de hecho Es lo que está usando El de Zas Que estoy usando Lo que realmente está usando Es el API 3 No está usando Ningún protocolo Muy El servidor De base de datos Propio Monta la API 3 Sí Siempre abre los dos puertos Abre Normalmente por defecto Es el 9000 Es el protocolo nativo TCP Que es el que suele usar Para insertar Y es el más eficiente Y luego tienes el API 3 Normalmente Eso te da igual Porque cuando tú haces Una analítica En el API 3 No hay mucha transmisión De datos Entonces ahí la eficiencia Te da un poco igual Porque lo que Donde metes muchos datos Es en las inserciones Y luego las queries Al final Ejecutan sobre muchos datos Pero realmente Lo que devuelven Son Un histograma Una Pues eso Un histórico temporal Etcétera Etcétera Y herramientas para Bulk loading De datos Tienen un cliente Ellos Una línea de comando Que te puede Que como he dicho antes Pues soporta JSON CSV Y entonces Directamente con esa línea Comando Tú le das Tienes que quedar La tabla antes Eso sí Y ver el formato Y tal Pero una vez que está La tabla Tú le das El CSV Y te lo carga Y de hecho Si tienes muchos datos Ya Normalmente es una aplicación Real Con un stream Y tiempo real Pues no lo tienes así Pero si ya Si quieres hacer análisis Y tienes unos datos Ya persistidos En algún sitio En un CSV Es la forma más eficiente De meter datos Porque lo han hecho ellos Y va por el protocolo O nativo Etcétera Etcétera Vale Muchas gracias Hola Has dicho que Druid Tiene un lenguaje De consultas Propietario No propietario Propio Propio Vale Propietario No es Es que Es propietario Es que está flipando Es propio O sea Druid Tiene Su propio lenguaje De consultas Que no es SQL Y luego Están implementando Un SQL Cuando lo vimos No sé cómo estará Es que te hablo Hace tres o cuatro meses No, no, no Está súper extrañado De hecho Super set Tiene un conector Para Druid Y es porque Porque En Druid Está un poco metido También bastante La gente La gente del Vien Y entonces Están un poco Son proyectos hermanos En ese aspecto Pero luego De hecho yo no sé Si super set inicialmente Sopo soportaba a Druid Pero luego Por SQL Academy Este Algo así Que son Los distintos dialectos Vía best Empezó a soportar SQL Y luego Redash Ya que la has usado un poco Sí Tiene O sea Tiene Parece como muy técnica ¿No? Como yo hago la consulta Y luego hago genero gráficos Pero tiene luego Cosas típicas de BI Como luego hacer un dashboard Y presentarlo Sí, sí, sí Yo es que Claro, aquí no lo he hecho Pero tú tienes Tiene un dash Puedes crear un montón De dashboard Puedes crear alertas O sea Por ejemplo Nosotros tenemos Con el servicio este De Amazon de emails Y entonces Cada cierto tiempo Tu programas queries Y si pasan unos parámetros Te puede mandar un mail ¿Gráficas interactivas? Podría ser también Sí, sí, sí De hecho Bueno, es un poco Lo que hemos estado Si te fijas He clicado Salían todos Que no es esto Tú clicabas En uno Y O sea Eso básicamente Pero para crear la gráfica Sí que necesitas saber El lenguaje técnico Para crearlo Sí que tienes que saber SQL No te dan las facilidades típicas De tablo De Cuatro clics De hecho De hecho A lo mejor En eso Yo estoy sesgado No nos gustó Precisamente por eso Porque Superset La integración con ClickHout Era un poco dara Porque lo que hace Superset Siempre es que le intenta limitar El número Para no petar Básicamente Te intenta limitar El número de resultados Que te devuelve Entonces Tú haces una query Y luego Superset Te la modifica Y te empieza a añadir Un límite Y te intenta él ordenar Y muchas veces hasta falla Mete errores de sintaxis Y era un coñazo Conseguir Los resultados que queríamos Y por eso al final Nos gustó más Porque tú haces la query Y luego eres capaz De pintar lo que quieras Gracias Respecto a lo de antes Grafana creo que tiene Un conector para ClickHouse Ah Mira Yo tengo una duda En plan de ¿Cómo se mapearía esto Por ejemplo A una base de datos Temporal Como InfluxDB O algo así O sea Me refiero En este caso Tendrías una columna Que serían tus fechas ¿No? Otra columna El dato que está asociado A esas fechas Y entre las dos Haces relaciones ¿No? Lo que hace Es que Lo hace por posición Básicamente Como es inmutable Él sabe que En cada vector Que el elemento 1 Corresponde a todo lo demás Y así es como sabe Que Pues el elemento 1 De tal Dentro de este almacén Por mes Que tiene Sabe que el elemento 1 De la columna date Corresponde al elemento 1 De la columna Fetch No fecha Pues número de serie O de la columna de más Por eso Por eso es tan complicado Hacer un borrado Porque Ellos No llevan índices Saben que El orden que se insertó Es el orden inmutable Y eso les facilita Mucho hacer Que al final En este caso Es como que tendrías Tres columnas Que tienen cada una El mismo número de datos Y por el número de índices Por donde se relaciona Un dato con el otro De hecho no tiene nulls Siempre tiene un dato Simplemente un dato Simplemente un dato Un valor por defecto O sea Si tienes un Un string El string va a tener siempre El valor del string vacío No existe un null Precisamente por eso Porque él A la hora del algoritmo De compresión Le facilita más Que el dato tenga un valor Gracias Y de hecho Una cosa que se me ha olvidado Es Si queréis os lo muestro No sé si he tocado Bueno Si no os lo digo de palabra Porque ya Que es básicamente Nos he mostrado Cuánto ocupa Estas mismas columnas Cuánto ocupan en disco En MySQL Y en Clickhouse Lo he mirado antes Clickhouse eran O sea perdón MySQL eran 20 gigas Esas 20 millones de columnas Y Clickhouse no llega al giga Era como 900 megas O algo así O sea Que de hecho De hecho la gente Que dice Esto está Se lo conoce Si Ahora A ver para que me creáis Ya ha llegado Pero bueno Como Hasta más el momento A ver Para verlo Un poco más pequeño Y lo abro Tengo aquí Clickhouse data Y MySQL data Pues O sea MariaDB Perdona MariaDB son 19 gigas Y si hago lo mismo Con Clickhouse No llega a 900 megas Y de hecho Ahí podéis ver Un poco Si veis Veis la estructura Que tiene De 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 esos meses O sea Ya en el propio sistema De ficheros Lo está ordenando Por fecha Gracias por la charla Yo una pregunta Sobre la imposición Esta De los meses Y la fecha Si yo tuviera Que analizar Unos datos Donde no existe Esto Ni mes Ni fecha Imagínate que son Personas O algo así Hay alguna solución En las que pueda agrupar De alguna manera Que digas No tengo esto O utilizar otro dato Que yo sepa No me he enfrentado Porque al final En nuestro problema Los eventos siempre tienen una fecha Pero que yo sepa Tienes que poner una fecha Porque es que está metido Hasta en la sintaxis Cuando haces el merguetri Tienes que poner Una fecha Todo es series temporales De eventos Sí O sea Etcétera Etcétera Puedes intentar poner Un time stamp En algún momento Pero en ese caso Porque por ejemplo Hay veces que quieres buscar Porque también lo hemos usado Alguna vez Hay algún error en el sistema Y lo detecta Pero tú luego quieres ver Exactamente la entrada De la base de datos Para ver el log De qué ha fallado Porque hay algo Anormal Que se ha detectado Si quieres buscar bien Lo mejor Es que la query Pongas una fecha O sea Porque lo que va a hacer Si más o menos Tú la sabes O intentar un trango de fechas Porque va a cortar Si no se tiene que Decote toda Que bueno Depende de los datos Que sea Puede ser algo grave Pero si tú pones una fecha Le vas a ayudar A decir Vale Solo voy a ir Al saco de las fechas Que me interesan Y solo voy a buscar sobre ellas Claro Pues muchas gracias por todo Y hasta aquí Gracias Gracias Gracias.